Medellín, todos por la vida. Quiero invitarlos a todos a que recorran las cuatro sedes del salón que estarán abiertas desde el 6 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Abierta la invitación para que recorran las exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Medellín, Museo de Antioquia, Jardín Botánico y Edificio Antioquia. Los esperamos. Medellín, todos por la vida.